Música Es hora de empezar el programa final de Splatoon 3 Lo empezaremos aquí en la versión 3.1.1 Pero lo terminaremos en la versión 4.0 y en la nueva temporada El primer paso de hoy es que quiero ir a por el catálogo Así que vamos a entrar en las putics y empezar Bueno, de mi surtido de alma es mejorcito Venga, me he tenido que meter en la armería A machacarme el dedo Cállate, 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 cállate Cállate, Jairo, quiero Ahí está Venga, vamos a ver La tintralladora Quiero eso Equípamelo Y Y ya veré que pongo Vamos a ir a la siguiente tienda Bueno, es hora de comprar cositas Mascarillas No Vamos a comprar el sombrero para sol Me voy a quedar con mis orejas De oso Pero vamos a comprar Para terminar este tramo Pero no Pues nada Ya estaría Pasamos ahora A preta ventus Rayo Rodavallo Me gusta más esta idea Honoraco Urbano de día Maijote ciclista Sudadera retro Camiseta tripulpo Chaleco de bolsillos de esquí Y vamos a comprar La chaqueta Orca negativa Pero bueno Ahí está Bueno, vamos a Calzando fuerte Al calzado No Me gustan las zapatillas Que llevo Playeras bicolor Hipocampo a oro Y eso Si que está guapo Unas chancas Enchanclas glóbulos Las optodesportivas rojas La deportiva de alerta Salta Y por 9200 Las botas de pato Árticas Me gustan más estas Muy bien Hola Armonía Te he dado la bienvenida Creo que Diverto Quiere hablar contigo No es en vano Es el dueño de la tienda Algo que te ve con buen nivel Luego se puso a bailar Poco raro Pero quiero venderte más cosas Tu catálogo ha subido de nivel Toma Aquí tienes un premio Buenísimo Fondos Alias Fondos Fondos Alias Alias Cartas Y que cartas son Buenas Cartas Tengo una rep Tres sobritos de cartas Además Cuatro sobres de cartas Además ese es el modo Que vamos a jugar después Una caja misteriosa Que incluye Fondo Y demás Volvemos aquí a Jairo Y ya tengo de todo Imagino que habrá que entrar a la sala A ver como funciona Tened en cuenta Que en la primera parte del programa Jugaremos al modo De batalla territorial En la segunda parte Luego haremos un combate Una tanda de combates online En el primer tramo Voy a probar Para ver si hay que recibirlo No Voy a subir aquí Ya que estamos explorando Vamos a explorar Uy, no me permite paso Pero bueno Imagino que esto vendrá después Jugaré ahora en el modo estándar Y luego iré a por todas Vamos a entintar la zona ¡Se te ocupe! Y luego haremos un poquito más de exploración Esto está cerrado Compraremos el DLC Futuramente Aquí no hay nada que hacer No hay ninguna cosa que hacer aquí Vamos a dar una vuelta Antes de empezar No hemos visto lo suficiente Esto Esto ¿Qué pasa colega? Anda, ¿cuándo has subido tanto de nivel? ¿Cómo? ¿Quieres subir más? ¿Lo permite la ley y la naturaleza? ¿No lo perjudica la salud? ¿No ha firmado? Solo pregunto Y con intención de ayudar Por lo demás Vayamos a por todas Un consejo Cuando estés en la plaza Puedes echarle un ojo al equipamiento De la gente con A Si ves que llevan algo que te guste Avísamelo Y yo te lo consigo Vale Super moluscos No Gracias Placer Pero no estoy interesado Por aquí se supone Que deberíamos ir después ¿Esto qué es? Esto es el remolino Para juego local Pero esto no sirve Este es un minitour Por la ciudad Luego empezamos En la batalla De cartas territoriales Y esto era para Ah Además se han actualizado Los combates Esto es Donoso Esto es lo de Donoso ¿Qué fuimos ayer? Salgamos de aquí No quiero entrar Quiero salir Por aquí Deberíamos ir ahora Luego para El juego de cartas Bajamos Y nos vamos A ver aquí Están las boutiques Aquí está la barrera De la ciudad Por aquí no podemos pasar Aquí está la caja de amigos Que veremos futuramente Aquí no hay paso Que valga El modo historia Y si tiro Hacia aquí Deberíamos Tener una visión Más impresionante Esto podrá ser Este año El final de serie De la serie principal Pero Tener en cuenta Que la serie No termina Hasta que Los splat Que el juego No termina Hasta que se terminen Los splat Fests Y se terminen También El DLC Porque vamos A cubrirlo todo Ya lo sabéis Hola Hola corazón No había estado Nunca por aquí Siempre hay una primera B Bien No hay gracias Esto para hacer tour Por los escenarios Pero yo estoy interesado En otras cosas Estoy mirando Todo esto Que bonita ciudad De Stintelia Me gusta Yo algún día Puedo hacerme Con una Wii U Y un Splatoon 1 A pesar de que Actualmente No hay juego Online Debido al problema Este De los Ciberataques Pero tengo la esperanza Que Nintendo No haga el Never Never Ever Y nos dé Lo que queremos Y aquí es donde Jugaremos Ahora en un rato Así que Me vais a disculpar Voy a hacer los preparativos Para que se actualice El juego A la versión 4.0 Y volvemos Enseguida Bueno Vamos a por el Segundo tramo El cual empieza El 31 de mayo Con la actualización 4.0 Van a sacar Una segunda versión Eso sí En unos días ¿Por qué? Porque resulta Que hay un par De armas Que se han Sobrepotenciado Y van a nerfearlas Y ahí está La actualización 4.0 Que dará inicio Mañana A la nueva temporada Todo pinta bien Bueno Podríamos habernoslo saltado La verdad Y ahora Listos Para tirar Al norte Hacia el callejón Para llegar A la zona De las cartas Territoriales Entramos aquí Bienvenidos Al juego Territorial Tenéis que hablar Con Esta muchacha Hola Hola Este es el dojo De lucha Territorial Es un placer Tenerte a ti Que hija Niño Te sorprende Me voy a cargo De este lugar No seré la más joven Del océano Pero estoy en plenitud De facultades Especialmente Si te trata De lucha Territorial La modalidad A la que todo el mundo Juega normal Con lo fácil Que hoy en día Es hacerse con Maso de cartas Básico Como está Toma Este party Gracias Este mazo Contiene 15 cartas Suficiente Para jugar Con cualquiera La lucha Territorial Sé que no puede Con las ganas De empezar Ya Pero leete Primero el manual Aunque es largo Todas las reglas Están bien pensadas Y tienen sentido Mírale Bien Vale Vale Ya he hecho los deberes Y quiero empezar Vamos a jugar Contra una menuda Sanobata Ahí vamos Muy bien Se barajan las cartas Sí Empezamos colocando Ahí Pues nada Uff Se está empezando Poned serio Bien Bien, vamos a perder, bien, 7 turnos. Bien, vamos a ver si lo podemos colocar mejor. Muy bien, 69.71. No, no me puedo rendir. Bien, paso. Quedan 3 turnos. Ahí va. Está aquí especial. Me quedan 2 turnos. Un pase. Y me queda una... Bueno, vamos a perder, eh. Pero bueno, se ha intentado. Vamos a crear un mazo. ¿Cómo se harán los mazos? Aquí. Vamos a añadir cartas nuevas. Venga. Esta y esta me ayudarán. O algunas que sean pequeñas. Así me ayudé. Y este sería mi mazo. Listo. Quiero guardar los cambios de mi nuevo mazo. Y usaré mi mazo 2. Vamos a hacer otra partida. Bueno. Empezamos. El versus. Mejor no. Buenas de inicio. Buenas de inicio. Ambos hemos ido a por el maridoni. No va a haberme estado ya. Nuestras dinámicas. Ahora está. Pues sí podemos hacer frenos. Cuestión es, quién puede frenar al... Quien pueda. Así no va a poder moverse. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahora más especial, el aspersor. Ahí va. Ahí va. 82-87. Paso. Y tiro a esta. 85-87, último turno, arma especial, sí. Colocamos dos armas, de buena manera, y el resultado final es de... Guau, por uno he perdido. Meh. Vamos a continuar jugando. Tenemos que aprender seriamente a jugar. Sí, repárteme cartas. Voy a ir a tope. Bien. Si puedo bloquearle, es la mejor idea. Jo, tío, se va a quedar sin espacio. Ahora sí que voy a darle el palizón de su vida. Es inútil que te resistas. Mm-hmm. Bien. Gracias. ¿Coloca eso? 48.71 Vamos a ir colocando Y le tenemos más situado ahí No va a poder moverse mucho esta vez Ahora sí que vamos a ganar Pues claro que vamos a ganar Lo va a ir Activamos otra Ha hecho el pasapalabra Perfecto Pasamos ahora a la siguiente Lo vamos a dejar sin moverse Tres turnos Colocaré aquí esta Coloco un aspersor Son 66 a 89 Y vamos ahora a girar Coloca eso Y ya tenemos 98 Por lo que técnicamente hemos ganado Coloca aquí Ataque especial Y es El resultado final El siguiente 73 a 96 Por lo que es mi primera victoria Y ahí tengo nuevo rango Ya podemos ir a por Medusa Relajada Ahí he elegido mal Uno a uno Quería cambiar de oponente Quiero ir a por Medusa Relajada Mazo 2 Y es hora de jugar contra Medusa Relajada Sí, reparte Mejor Empezamos Con 18 puntos ¿Buena? 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 Y a la vez mala No me extraña nada Que quieras pegarte Podemos intentar frenarle por aquí Perfecto No va a poder moverse mucho más Pobre Bueno, de pobre nada Que es mi enemigo Que, bueno Es el enemigo Ahí está Colocada otra pieza Y vamos Y vamos 56 a 63 Continuamos Continuamos Colocando Esta pieza A la que he roto Hace aquí Hay que jugar con cabeza Si no No entrará nada Ahí va Ahí va Un nuevo ataque Mira como va Mira como va Ha habido paso Me quedan Me quedan 3 turnos Y podemos hacer uso de esta carta Y podemos hacer uso de esta carta Todavía no podemos ir a por otro rival Bueno, vamos a volver a ir a por Medusa Relajada ¿Ve el 2? Ahí vamos Contra Medusa Relajada ¿Y qué vamos a tener ahora? Repárteme mejor otras cartas Eso sí me gusta No Ves Te izquierda Todah Todah ¡Ups! ¡Me van a intentar poner el frenico! ¡Ups! ¡Bien! ¡Ponlo! Sí, ya estamos 68.80. Por aquí. Con cuidado, se pone feo. ¡Espera! Tengo aquí... Tenía zonas aquí. Bueno, puedo ponerme en su territorio. Y él ha pasado. Por lo que vamos a 71.89. Sumamos. Son 98. Y me queda el último turno que me permite ir a colocarme en... 101. Por lo que se ha quedado un poquito apretado. Matamos a... Medusa relajada. 77.97. No entiendo cómo. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Parece que no hay más que hacer de momento. Vamos a ver qué pasa. Hijo, mazo 2. Y aparte, ¿me cartas? Perfecto. Esta carta de inicio siempre me encanta. Bien. Si, así puedo frenar. Barrera. Barrera. Ya no tiene mucho que hacer, digamos. Ahora toca... Girarlo todo. Bien, todavía tengo muchas casillas que voy a colocar. Ha robado trozo. Parece que de momento tengo todo el terreno para mí. Venga. Estoy poniendo todas las cartas en el asador. Venga. 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 Perfecta. Esta carta la giro. Y no va a tener ni una que hacer. Por lo que tendríamos técnicamente 100. O no. O ha recuperado un poco. Sí. Pero ha terminado favorable en 1076-94. Nuevo rango. Y ahora podemos ir a por Medusa Belicosa. Jugaremos contra Medusa Belicosa. Y luego haremos un par de combates en línea. Vamos a por Medusa Belicosa. El mazo me da esto. Repárteme mejor. Bien. Ahora sí. El terreno es distinto en esta ocasión. En la próxima. El terreno es un par de combates. La terreno es un par de combates. Si te encuentras con tú. En la próxima. ¿Quiere guerra? Batenla Se va a ir a la M Close your face Ahora ya es cuestión de que todo funcione a mi manera Pues nada Ponemos ahí Y toca empezar a hacer A dejar sin hueco Sin hueco a la vista A mis enemigos Este va aquí Y le quito Posibilidad de moverse No vas a moverte amigo Excelente Hemos conseguido que pase Pues ahora Tú vas ahí Pues aquí Y vamos a Vamos a colocar esto aquí No vas a poder moverte mucho Uy va el otro con un ataque especial Y pone unos impedimentillos No nada Tenemos poco espacio de movimiento Y es hora de ir a por la última jugada De esta partida Aquí 60-99 Termina la cosa Conmigo Haciendo la victoria Por lo que Buen trabajo Conseguimos el rango Cici 5 Hemos probado a jugar con 3 enemigos Así que Digo Diferentes Hemos hecho una buena prueba Así que ahora Solo queda Un detalle Amigos Irnos Al vestíbulo Line No se van a dar ni a andar Iremos al norte Voy a entrar aquí Vamos a hablar Digo Vamos a recoger el juego El paquete de cartas Nuevo Y vamos a ver Si podemos jugar Online Una batallita No puedes jugar Online Con amigos Bueno Se van a dar la plaza Pues jugaremos Ya que estamos Dos o tres partidos más Ya que no podemos jugar Online A este modo Tenemos un par de partiditas más Para que funcione El modo de cartas No se puede jugar Con cualquiera Tienes que jugarlo Con amigos Es un asco Vamos allá Mi mazo 2 Este es el modo Que más se echa a perder Repárteme mejor Es por si me puede salir Mi 17 Ha puesto a Ryan Y todo Vale Aquí Está intentando poner un freno Tal vez no lo entiende Pero se va a llevar Una buena Creo que sí Podría funcionar Cuando veas que Cuando te des cuenta De esto Habrás visto Que es lo que pasa Me parece que no va a tener Mucha más movilidad Digamos En este caso Es que si ves Que esto es así Es que es genial Lo que pasa es que creo que me he equivocado No, no me he equivocado Colocamos estas así Y ya vamos a tener cartas No, esta no la descartamos todavía Esto se va a poner serio Es que Encuentra un punto débil De tu enemigo Y le darás La paliza De tu vida 91 Voy a intentar hacer un ataque especial Menos mal que hay freno Tres turnos Vamos a colocar una carta así ¿Dónde lo podíamos meter, eh? Aquí Haciéndole más daño a una subreputación Y nos quedan dos turnos Colocamos una basic aquí Paso palabra Y nos queda un turno Y es para colocar una De esta manera 98 71 98 Y ya estamos casi a rango 6 Así que Siguiente partida Con medusa belicosa ¡Ay no! Abandono, abandono He elegido el mazo básico Y no el mazo 2 Abandono Termina 1-1 En victoria para él Sí Voy a seguir jugando Pero quiero jugar con mi mazo Para terminar de hacer pruebas De este modo Está perfecto Para el mejor inicio Ha colocado una viga Ahora sí que no vamos a ganar A no ser De que le podamos Poner un freno Por el norte Vean Ha sido muy listo Pero No va a ser listo Como para poder pasar Por aquí Tú no pasarás Tú no puedes pasar 1-39-39 Vale Hay que intentar Hacer lo más listo posible Para esto Colocamos aquí 81 Cosa se puede poner En 5 segundos Ahí está Vemos que pasa palabra Yo me coloco con 90 Pasa palabra Y tiro la carta T12 Vamos Hemos hecho pasa palabra Y Hacemos ataque especial Con un Zas en toda la boca Je Pero creo que ha terminado Favorable a mí Qué buena manera De probar este modo Por suerte Ha sido una buena jugada Además tenemos dos nuevos alias Y ya podemos ir a por Medusa belicosa De nivel 2 Pero yo por mi parte Yo ya no juego más A este modo Ahora vamos a hacer Un descanso Antes de los primeros Dos combates online Hasta ahora Bueno Tercero de los cuatro tramos De Splatoon 3 El programa final Voy a comprobar Sí Está correcto todo Como el tema Movistar Está mal Que quería verme Unas grabaciones de series Y me la han impedido Porque no les Gusto más que fastidiarme la vida Bueno Deja de tocarme Vale Tengo dos nuevos alias Los que gané antes Y ahora adentro Vamos a jugar Un combate amistoso Mientras prueba además La tinta rayadora Buena Esto tiene capacidad Pero ahora que funciona Que no entiendo Cuál es El maldito problema Para Las grabaciones Se supone que las tienes Para poder verlas Tú mismo Cuando te salgan Las narices Y no que parezca Que se han corrompido Todas las que No son de De cadenas abiertas Esto es la peor Ideas Esto no sirve mucho Para el pintado Pero sirve para Podría servirme Para matar A todos Lo que haga falta Antes de que hagan El prolfo Lo menos la estoy probando Me han matado Muchas veces Con una de estas Así que Tenía que probarla Para ver si podía matar Es que nunca me pasa Lo bueno Vale Fufú me ha mandado A la basura Un da doble Matarine A la cuestión Cuánto 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 A ver Todos En mi Contra Esto no me gusta Te he matado No No Lo bueno al menos he probado que para morir sirve que sin respeto que sin respeto santo no me queda ahora probarlo en el ordenador pienso digo en el teléfono sin para dispositivos espero que me deje ver mis cositas esta noche quiero después de ver Maxinger quiero verme un episodio de Enfis Los Ángeles o de o de Navy Investigación Criminal no lo sé cuál me voy a poner pero me quiero poner uno y no quiero que me malesten porque los ha muerto y se suponía que le voy a matar anda ahora me la reconocerá hoy se han despertado todos con ganas de fastidiarme los Abandonatronis estos todos los abandonan todos todos son unos cobardes no quieren perder y sufren de que yo les pegue joder yo nunca tiro la toalla en una partida aunque me maten 100.000 veces yo sí que soy león irás lo voy y me doy a la me me hace fastidiar porque estoy editando un vídeo a la vez y me gusta que el ordenador se centre solo en editar así tarde menos minutos no me gusta perder tiempo me gusta ponerme alguna grabación que no me funcione es que es TOX como yo lo llamo el siguiente que abandone lo reviento de manera automatizada los odio los odio los odio que gau hay que grabar con el en fucsia bien mato a dos y a la vez golpeo mejor eso sí me estaría convirtiendo en ofensivo y no en atacante digo no en pintador que es lo que a mí me ha gustado siempre no ser ofensivo sino colaborar en la en la pintada vale sam cae es x ha tardado ¿por qué proliferan? oh ya estoy empezando a ponerme enfadado en tu zamaster ataca de nuevo y no me gusta es como cuando el idiota ese de amercantad stan lo odio lo odio lo odio lo odio se molestaba porque le decían lo de el bobo ataca de nuevo y se estaban de 6 me estabais diciendo bobo y estabais riendos no me respetais acepta las críticas merluzo sopalito de pescanova buenísimo sopalito de pescanova me dieron mira que había matado 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 pero matado cuaco bien nos queda un minuto no he pintado casi nada pero matarile dilerile matarile dileron uuuh tintita hay que pegar fuerte anda van a darme la paliza van a remontar los prolifus los gentuz antisistemáticos bueno matando pero malo atacando vale pero hemos ganado 46-6 46-46 menos mal que después de dos varias batallas de estas estos piensas está salido bien que no me gusta cuando abandonen todos me siento no me siento no querido bueno subimos de nivel de catálogo cosa que no va a servir de mucho ahora entramos aquí vamos a los informales agua no piensan si estos aparatos de no opino que yo sea feliz no screw you screw you screw you erradores anti personalizables esto ya es asquerosismo los voy a fulminar idiotas vais a ir os voy a me voy a chivar empezamos el combate indignación vale esta vez parece ser el torreón o es el pez no es la torre déjate ganar déjate ganar pues no se le hice con la puña suya superado el control uno el matidio matar 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 pom 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 pinipom pom pom pinipom pom pom ay están dándome tunda otra vez ole vuelve la torre matar os mataré a todos tunda 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 ole no no se pega comprendes 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 chiste miki la bimbo cachos devuélvenosla no no ¡Es un monstruo! Agresivos Nos han matado Van a salirse con la maldita suya Para el plops Venga, ganadlo Ganadla como sois Nos gusta hacer el daño A buenas personas como nosotros Y nosotros Y nosotros A veces que nos devuelvan todo Pero si yo fui golping Otra vez la tienen Nos arrasaron a todos antes Todos en mi contra Vais a morir todos ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, a devolver No, 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 no Van a recuper... Están recuperándolos los M's Venga Esto o se solventa O se solventa Porque yo no soy un perdedor Y yo voy a dejarlo demostrado Soy un peleón Si peleo Si peleo ¿Por qué peleo? ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Bien, bien, bien Jodeos todos Los que estabais en mi contra Caéis todos Y no me gusta nada Este nuevo arma Da igual Palizón Y encima Tócate las narices El amo Helado Con la tinta rayadora Pero no pienso Volver a usarla Nunca más Siempre queda mejor Una pistol ya La que puedes además Sin tintar el suelo Y si puedes matar a alguien Matar, matar, matar Pin y pon Bien Pues esto es lo que hay Catálogo 29 Me voy a ir aquí Me voy a ir al asado Ahora más Y voy a recuperar Mi lanzatintas espacial Y ahora A coger Las últimas cosas Del catálogo Hola, tu catálogo ha subido de nivel Una nueva gorra Gracias Nada Ya estaríamos Volveremos enseguida Con los dos primeros combates Hechos en la temporada Abrasadora Hasta ahora Y ahora vamos a empezar El final De este vídeo final De la serie Porque arranca La temporada Abrasadora Y vamos a hacer Los primeros combates De la nueva temporada Emoción tras la actualización Temporada Abrasadora 1 de junio 2023 A 1 de septiembre De 2023 La nueva temporada Además Hay combates Evento Y nuevas armas La Divast 92 Y la brocha Abanico Además de todas Estas cosas Y nuevos escenarios Centro comercial Fletán Y Tiburodromo Y nos habla De un nuevo centro De trabajo La Salmopista Además El centro comercial Fletán Está en los combates Amistosos Y en los caóticos Bienvenidos A la nueva temporada Fue 86 puntos Y 0 Nivel catálogo 29 Ya tenemos Nuevo catálogo Vamos a ir A la tienda De armas Cállate Se supone Que hay dos Nuevas Y ya está El Tibast 92 Vamos a probar Con ganas Cuando entremos A los nuevos combates Que son dos Los que vamos a hacer Uno amistoso Uno caático Esto parece El Super Scout De la Super NES Y a los rodadores De conexión Empezamos bien Para que me toquen Las narices Mira tú que bien Y si lo único Que quiero Es un combatito Para empezar Bien la temporada Vale Que empiece el combate Ahí vamos Ahí vamos Todos Otro de esos Fraudulentos Estoy hasta las narices No entiendo No entiendo Como hay Ciertos Que siempre Tienen Y esto es El centro comercial Wow Esto es genial Pero además Tengo el Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Uy Tornados Bomb Gengar Muerto Ay Alguno Esto no sirve Para Tintar Esto es lo único Para lo que me vale Para 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 matar Ya sabes Que yo soy De esos Se dedican Uff No me ha dado Otro Esa brocha Abanico Nueva Debería haberla Comprado Sabéis que Me voy a Pues sabéis que Yo es que Soy más Del rodillo Era Bueno Era más Del rodillo Antes Antes creía Que era el mejor Arma para Pintar suelos Pero ahora Hay mejores Cosas Que Artura Ahora ha sido Julián Que poco Pinta Que poco ¿Dónde está La llave Mataril Adiós Julián Adiós yo Bueno Vamos a ver Que pasa Pues que es muy favorable A pesar de no haber tenido Lo que quería 46-1 A 43-4 Hemos ganado Y ya tenemos Número 1 A la tarde Supersalto Defender la base Y otro más Lo que si me voy a cambiar Ahora de arma Para los No No me la voy a cambiar Voy a usarla en caótico Que poco pintado Pero bueno Buenísimo en el catálogo Vámonos A los combates Caóticos A por el último Combate caótico Que haremos Durante la serie Tened en cuenta Que habré Sesiones Próximamente Igual que con Fortnite o Knockout Habrá Sesiones De Splatoon 3 Sesiones En las que mi plan Sería Pasar Una hora Por programa Una hora Una hora y cuarto ¿Vale? Vamos allá El pez dorado Aún me acuerdo Cuando llevé Solo yo El pez dorado Y se lió Vamos a ver Cómo nos va En este primer combate Que hago De la temporada Es mata Es mata Pero que he hecho Ya lo tienen ellos No Ya tienen un control Y han usado Mi mismo arma El de Bust Bien Un poquito Todavía Alcanzado En el equipo Tiene el pez Perdido Tú no tienes alma Tú solo piensas en ti Y voy a reventar ¡Dámelo! Que no se van a acercar Al pez Nos mataron A todos A ganar La van La lilo la lilo La la Me han dado Con el lazo Cintador Por la espalda Han detenido Al pez dorado Siempre acabo Haciendo Lictiota Ahora Destruidos Es una buena forma De terminar La serie Pero bueno La vida es lo que es Menos un punto Y no hay subida De catálogo Pero bueno No sabéis como soy Cuatro combates online Por programa Ha sido hasta ahora Y no voy a saltarme Las normas Y así Llegamos al fin De la trama principal De la serie De Splatoon 3 Han sido unos meses Muy interesantes He ido al ritmo Que he podido Ya sabéis Que hasta mayo He estado con lo de correos Además he mezclado Tantos juegos Que me ha costado Ir acabando Pero Splatoon 3 Termina la serie Pero sabéis Que no termina Splatoon 3 Eso no termina Porque nos queda El DLC La primera parte Ya está disponible Y pienso hacerme Futuramente Con esa primera parte Y además Muy pronto Nos encargaremos De hacer más Splaffes Y sesiones online Mientras Espero que os haya gustado La serie De Splatoon 3 Chao Usa Esan